En estos momentos tengo a mi hermana Erika Patricia Benítez Miranda en delicado estado de salud. Desde el día 13 de septiembre del 2020 fue recluida en el Hospital Regional del Mandalena Medio. Al no tener una mejoría, como se debía esperar, decide el médico internista hacer el traslado hacia la ciudad de Bucaramanga. Se encuentra en la clínica, en estos momentos en la clínica San Luis de Bucaramanga. A la fecha no ha mostrado ninguna mejoría. Se ordenó un traslado a una clínica de mayor nivel con un dispositivo llamado EDMO, el cual lo tiene en la clínica cardiovascular. Ya se instauró una tutela debido a todo esto, a que Medimar se ha negado rotundamente a realizar la autorización del debido traslado para beneficiar la salud de mi hermana. Hemos interpuesto la tutela, se le dio la orden de que en seis horas, a partir de que fue interpuesta desde el día 29, se autorizara el traslado. Han hecho caso omiso, han jugado con la vida de mi hermana. Acudo a todos ustedes, a los medios de comunicación, a los entes encargados, a quien pueda colaborarme en estos momentos tan delicados. Comunicados.